mis queridos amigos amantes de la velocidad quina deporte de reyes y de gente fina buen día tengan todos ustedes bienvenidos a este su canal favorito salvador ve los deportes en hoy nos encontramos en otro pueblo mágico el pueblo mágico de parras coahuila parte de la fuente de coahuila y como siempre la camarada a mi compadre mone compadre mone buenos días compadre como le forma a primir y cuéntemelo todo cuéntemelo todo que andaba la africana y luego envías que andaban los de maravillas con la doble m lo que se fueron para allá con la nascencia y corriendo y dicen que llegaron barriendo mordiendo el polvo llegaron pues qué bueno compadre me da gusto que le haya ido bien allá en el pueblo mágico de mapimí durango compadre hoy estamos fiestas de aniversario compadre estos pueblos ya de muchos años donde se fueron evangelizando por medio de los jesuitas compadre acá en estos rumbos para ahí hoy estamos de fiesta 10 de agosto del 2022 compadre aquí en parras de la fuente que voy a pueble mágico y se esperan hoy es miércoles compadre miércoles de ceniza hoy es miércoles y nos espera un sensacional carreras baile compadre un cartel de súper lujo compadre pura lumbre ha venido otra vez a esta bonita pista vaya compadre que remodelada no no dicen que quedó así vamos a ver todos los aspectos de estas bonitas carreras en este bonito carril amigo de carril la palma compadre 16 se ven 16 compromisos en los cuales destacan ahí un abierto te de cuadra maravillas contra cuadra teje compadre se van a arder y con cuadra rancheros compadre que es que no no está para carrer lo que sabe que sorpresa sorpresa nos darán estas buenas cuadras han de llevar las mejores haces de aquí en la comarca lagunera y de la zona de coahuila compadre ahí también va a estar el rey y el huracán compadre la chavela y el perry ahí vamos a tener también a la danía de cuadros contra la media naranja cuadra maravilla no compadre van a volar pelos en estas bonitas carreras no apta para cardíacos bien dijo usted compadre entonces vamos a disfrutar de este bonito evento carrerero no sin antes aprovechar dándole las gracias a todos nuestros patrocinadores compadre que son los que hacen este bonito evento carrerero compadre ahí nuestros buenos amigos de carnicerías gómez palacio la escrita del sabor entre el campo entre abasolo e ignacio ramírez compadre los mejores cortes gourmet ahí los puede encontrar y todo para su gasto en esta para su gasto de la semana compadre ahí calidad higiene este descuentos y todo lo que usted busque ahí lo va a encontrar con nuestros buenos amigos de carnicerías gómez palacio dirigida por nuestro buen amigo panchito y toda su comitiva allá juanita a mario a viri a edgar a don oscar en fin a todos los muchachos que siempre están con la mejor actitud para atenderlos como usted se merece carnicerías gómez palacio ahí estamos a ignacio ramírez y abasolo compadre la esquinita es la escrita del sabor ahí también nuestro patrocinador también oficial y el hito sonray y el hito gourmet con todos los sabores y colores para que ustedes guste ese bonito paladar fino que usted tiene compadre ahí va a encontrar de todos los sabores aquí los tenemos en la pantalla estos ricos y deliciosos sabores desde 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 los típicos de fruta hasta los de gancito el chocorrol oreo cajeta bellis capica fresa este pica pepino no 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 muy ricos y muy sabrosos pídalos dígales que si usted le compra compra 10 10 hielitos dígales que se los lleven hasta su casa compadre si veas a trawalilo que se lo lleven hasta trawalilo chihuahua dígales que digo yo así que hagan sus pedidos oye pues ya van a trawalilo que se venden los 20 da compadre para que se van a caer rápido este también como siempre a nuestros buenos amigos de fumigadora mesa guirre fumesa que también se hace presente en este bonito evento carrero de aniversario compadre ahí fumigan industrial doméstico agropecuario y todo lo que usted ocupe para la fumigación ahí con ellos los buenos amigos de fumesa ahí están para servirle y atenderlos aquí les dejo los teléfonos en pantalla para que se comuniquen dígales que digo yo que les hagan el 10% descuento en todo lo que da fumigación y sanitización para que usted ahí haga mención que vio este vídeo salvador de los deportes ahí para que le hagan sus 10% descuento descuento especiales que digo yo que le den un 10% aprovechen mientras te vea este vídeo de aquí parras ahí menciónelo y ahí le van a hacer su hacer llegar sus servicios compadre también nuestros buenos amigos de clínicas clínicas y compadre como siempre todo lo mejor para su cuballo desde vitaminas alimentos herraduras monturas todos ustedes hasta trajes para yo compadre bote todo así va equipado de pe a pa ahí con nuestros buenos amigos el doctor raúl y la doctora mara que como siempre los atienden con mucha calidad con mucho servicio con mucha actitud y con este con toda la disposición para darles un buen servicio ahí en clínicas clínicas ubicados compadre en carretera gómez palacio jiménez compadre 2.9 kilómetros contones ahí están ubicados nuestros buenos amigos de clínicas 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 para que van también dan consulta los caballos también dan el cuidado también dan que era este como se dice que a ver este con el criadero no como se dice para este ándele exactamente 0 la palabra que andaba buscando ahí para que ustedes se arrimen ahí con la doctora y con con el doctor ahí para que les den también la asesoría de la seminización de sus animales compadre este y pues como siempre también agradecidos con nuestros buenos amigos de lady's bar del padrino compadre lady's bar del padrino ubicados allí en madero 14 en el mero centro de de francisco madero coahuila antes chávez ahí número 14 compadre ambiente desde el jueves hasta el sábado compadre hasta que el cuerpo aguante y le exige jajaja y ahí también si quiere echar una botanita en fresca está el bucha el buchacas que también ahí con gusto los van a atender ahí hay agüitas frescas y no no ahí los atienden como rey también les recuerdo que digo dígales que digo que les dio el 10 por ciento de descuento al ver este vídeo en el consumo mínimo de dos mil pesos usted consume de arriba de dos mil pesos pide su 10 por ciento dígale que lo vio salvador velos dijo salvador velos deportes que me iban a dar el 10 por ciento de descuento en mi consumo así que pídanlos ahí y mandamos un saludo también muy expresado a don felipe a felipe a felipe y a mario fieles seguidores compadre de estas bonitas cargas le mandamos muchos saludos a estos chamacones que no se pierden los vídeos de saludos deportes así que vamos a disfrutar de este bonito ambiente carrero no sin antes compadre mandamos saludos así rapidísimo a nuestros buenos amigos de familia carrillo que vienen de tijuana vinieron a tijuana tuvieron bodas 20 amigos y ahí tuvieron hasta que el cuerpo aguanta y le dieron compadre dije sé que yo me retiro porque a la una y media yo tengo que estar de mi casa porque a mí me regañan pero mandamos un saludo a toda la raza de tijuana a toda la familia de carrillo que gracias por todas sus atenciones y por todos ahí este sus saludos que siempre nos mandan ahí a través de de las redes sociales compadre de familia carrillo también al gobernazo valentín abran zúñiga a toda la raza de juaritos a toda la raza del colorado de minnesota de donde más compadre de oklahoma de fútbol texas le mandamos donde vinieron la gente me siguen de fútbol vinieron a mapinío para las diestas patronales compadre y andaban y van a mandárselos ahí en mapinío pero no me llegaron las gorras compadre que está pasando compadre compadre ahí dígale compadre joseo viedo no no pero pues de falta ahorita que el campano de ledo fue el ganón ahí me quitó la cachucha compadre pues eso es todo ahorita por esos saludos les mandamos gracias a toda la raza que nos siguen suscribiéndose siganle dando like la verdad nos ayudan mucho en que se sigan suscribiendo y compartan los vídeos para poder hacer llegar estos bonitos vídeos para ustedes para que lo disfruten desde la comodidad de su casa compadre en su cama con su pantallota de 52 pulgadas a gusto sin que nos esté mortificando y que la señora mire ahí lo vigila compadre usted que no hay detalle todas las carreras pero la estoy viendo ahí va compadre entonces bueno así es la vida así nos tocó compadre ni modo así es así es esto entonces pues vámonos pues este ahí síganos en las redes sociales en instagram en facebook también ahí estamos con ustedes mandando material exclusivo las fotos de los participantes en fin mucho contenido ahí búsquenos en las redes sociales como salvador veloz deporte y este y ahí también en cuba y también estamos compadre así que pues por mi parte sería todo vamos a disfrutar de estas bonitas carrerotas a ver qué depara el destino en estas sensacionales carreras de aniversario en parras de la fuente coahuila aquí estamos ahorita en paila es el cruce para entrar para para parras de la fuente coahuila así que vengan aquí vengan a disfrutar está parras de la fuente coahuila está casi en está entre torreón y saltillo casi está la mera mitad de copa de bien y se para y compra unas campechanas y de venga ricas y deliciosas vino en fin es un pueblo muy bonito muy este carismático muy mágico para que toda la gente que nos ve a través de youtube en a méxico y en el mundo vengan a conocer vengan a conocernos aquí a méxico a está bonito para que de parras de la fuente coahuila pueblo mágico y pues bueno por mi parte es todo vámonos con las carreras puedes comparar con la que barre y con la que estrapea también esto compa de mueve por reglas ahí está ahora con la cámara vamos a ver cerrar bueno y aquí tenemos entrando a la corneta que hace su aparición aquí en el carril la palma ataviada de color rojo ahí está la corneta por el lado de la contra vara en el carrera apartada en 200 yardas abre con la que barre bueno y aquí tenemos entrando a la promesa por el lado de la vara que va en contra de la corneta la raya pactada 200 yardas de esta primer carrera aquí en el carril la palma carreras de fiesta pueblo mágico la corneta por el lado de la contra vara la promesa por el lado de la barra vamos con esta primer carrera pactada aquí en el carril la palma una tierra de 200 yardas donde la promesa sabe ni por el lado de la vara la corneta por el lado de la contra vara son instantes para ver esta sensacional carrera recordándole a nuestros buenos amigos patrocinadores de este su canal de salvador veloz deportes a nuestros buenos amigos de carnicería gómez palacio las mejores carnes de la laguna la esquinita el sabor dice mi compadre ahí en ignacio ramírez y abasol nuestros buenos amigos de clínicas 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 cl Un saludo para la gente del venado, primo Que se usa la polvo, primo Oye, no Y se usa la polvo, prima Pues ahí tenemos a la primera triunfadora de la tarde La promesa que se lleva hasta Carrero Totota Con todos los partidos, una rayita más al tigre para la cuadra 5P Ahí está, hasta Phoenix Arizona, vámonos Arre con la que barre, ahí está, hasta aquí La promesa Bueno, pues vámonos pues con esta sensacional carrera Aquí tenemos entrando al fantasma Que se va a venir por el lado de la contra vara Ahí está el fantasma Queremos dar un gran agradecimiento a todos los organizadores Ahí está el fantasma La siguiente carrera aquí, carrera de fiesta En el carril La Palma de Parras, Coahuila Bueno, pues aquí tenemos entrando al tóxico Que va por el lado de la vara Se va a enfrentar en esta carrera Totota en contra del fantasma Ahí está el tóxico 175 yardas Ahí está el tóxico Vámonos comparear con la que barre Vámonos pues con esta sensacional carrera Totota, segunda del programa aquí en el carril La Palma Donde el tóxico se va a encerrar en la puerta Número uno por el lado de la vara El fantasma al lado de la contra vara En el cajón número 3 175 yardas La raya pactada esta sensacional carrera de puritititit al hombre Son instantes compadre Recordándoles que se suscriban ahí en la página Salvador Veloz Deportes En Facebook, en Youtube Búsquenos en Instagram Y en Kuwait Son instantes, son instantes Están adentro 175 yardas Recuerde, corre la voz Que llegaron los videos de Salvador Veloz Están teniendo problemas allá en la puerta Arre con la que barre Se vinieron Miren nomás que carrerototota Viene el fantasma Viene el tóxico Viene el fantasma tóxico Miren nomás que carrerota ¡Carrerotototototota! Pura lumbre Vamos a ver la repetición Compadre En cámara lenta Arre con la que barre Y con la que trapea también Dijo mi compadre Chorro ¡Carrerotototototot! ¡Eso, privijo! ¡Eso, privijo! Bueno, pues ahí tenemos al tremendo fantasma Que se iba hasta Carrerotototota Ahí se pone la tradicional foto de recuerdo Ahí se lo anda a toda la cuadra de San Antonio Vámonos Arre con la que barre Una rayota más al tíguere Ahí Yo patrocinado por nuestros buenos amigos De Yelito Sunrise Y tenemos entrando al bandido Y de este ladito tenemos a la sicaria La siguiente carrera aquí En Parra de la Fuente Coahuila Van rumbo a puerta El bandido por el lado de la vara La sicaria por el lado de la contra vara Arre con la que barre Arre con la que barre Vámonos pues con esta siguiente carrera El bandido por el lado de la vara En el cajón número uno La sicaria por el lado de la contra vara En el cajón número tres Ahí está teniendo problemas la sicaria Son instantes Son instantes Arre con la que barre 220 yardas Yo patrocinado por nuestros buenos amigos De Fumesta Y en el caballo Quienes la llego al caballo ¡Ahí está! ¡Barrera! Vamos a ver la repetición En cámara lenta Arre con la que barre ¡Chorro! ¡Barrera! 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 Tenemos al bandido que se lleva esta carrerototota y se pone para la tradicional foto del recuerdo, una rayota al tigre, vámonos, arre con la que barre, ahí saludando a la cuadra, escondida, montado y piloteado por el buen amigo la bombita, ándale por confiado, ahí está, videos patrocinados por nuestros buenos amigos de carnicerías Gómez Palacio, ahí todo tenemos entrando al titán, ahí montado y piloteado por el buen amigo la guaparra, que se van a venir por el lado de la contrabaja, ahí está el titán, ahí tenemos al titán, vámonos pues comparearre con la que barre, ahí está, este ladito tenemos entrando a la gaviota, por el lado de la bar, ahí está la gaviota, vámonos pues con esta sensacional carrera parejera entre el titán y la gaviota, el titán en la puerta número 3 por el lado de la contrabaja, la gaviota se va a encerrar por el lado de la vara, en el cajón número 1, son instantes, están adentro, videos patrocinados por nuestros buenos amigos de hielitos sunrise y ladies bar el padrino, no son instantes, barre con la que barre, se vinieron, viene la yegua, viene el caballo, viene la yegua, el caballo, la yegua, el caballo, ahí está, vamos a ver la cámara, ultra mega lenta compadre, arre con la que barre, pepe salió a chihuahua, y carlos lo acompañaba, fueron por un alazán, que en fotos había mirado, pero al llegar al criadero, un morón le había gustado, de chihuahua hasta alberger, ahí tenemos a la barbie, que se lleva hasta Carrero Totota, se pone para la tradicional foto del recuerdo, saludando a la cuadra Mamaflex, una rayota más al tigre, arre con la que barre, ahí está, vámonos, y dos patrocinados por nuestros buenos amigos de Fumesa, bueno pues ahí tenemos a esta bonita yegua, que lleva por nombre la barbie de cuadra Mamaflex, que se lleva hasta Carrero Totota, se pone para la tradicional foto del recuerdo, una rayota más al tigre, vámonos, arre con la que barre, ahí está, la barbie, bueno pues ahí, vámonos con esta carrera, ahí tenemos entrando a la San Juana, monta y pilotea por el buen amigo la bombita, ahí está la San Juana, de este ladito tenemos a la pilinga, que va a ir por el lado de la contra, ahí está, la pilinga, que va en contra de la San Juana, van rumbo a puerta, de estas bonitas ejemplares, para deleitarnos con esta Carrero Totota, no apta para Cardiaco, vamos a ver, que les depara el destino, esta sensacional carrera parejera, 225 yardas, la raya pactada, vámonos compadre, recuerde, corre a la voz, que llegaron los videos de Salvador Veloz, arre con la que barre, ¡chorro! vámonos pues, con esta sensacional carrera parejera, donde la pilinga, se va a venir por el lado de la contra vara, en el cajón número 3, la San Juana, se va a venir por el lado de la vara, en el cajón número 1, 225 baras, la raya pactada, esta sensacional carrera, Totota parejera, carrera, duelo de damas, patrocinado por nuestros buenos amigos, de carnicería de Homes Palacio, Ladies Bar, el padrino, Homes, son instantes, son instantes, son instantes, recuerde, corre a la voz, que llegaron los videos de Salvador Veloz, ay, 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 hubo problemas ahí atrás, en los cajones, con la San Juan, vamos a ver ahí los detalles, en puertas, vamos a ver ahí, vamos a ver ahí los detalles, son instantes, son instantes, la San Juana, en la puerta número 1, está teniendo problemas, la pilinga está encerrada, en la puerta número 3, 225 yardas, la raya pactada, esta sensacional carrera, Totota, está teniendo problemas, para entrar a las puertas, vamos a ver ahí los detalles, en puertas, ahí en cajones, pues parece que ya está puesta, la San Juana en la puerta 1, la pilinga en la puerta, la pilinga y la sanjuana, pilinga puerta 3, sanjuana puerta 1, con la que va a recibir, viene la pilinga, viene la sanjuana, viene la pilinga, sola la pilinga, 225 yardas, 225 yardas, ahí está, la pilinga, vamos a ver la repetición, compadre, en cámara lenta, arre, con la que va, arre, chorro, Totote, dice mi amigo, el de Lady's Bar, el padrino, vámonos, por la noche, lo entregaron, Luchín, José Luis y el profe, ya lo estaban esperando, y lo cambiaron, de trailer, cruzó por Gómez Palacio, ese moro tostoneado, el pelicano, se llama, lo trajeron, del 21, de un criadero, de Chihuahua, a la cuadra, Villa Juárez, para que Luis, lo cuidara, empezaron, a entrenarlo, cambiaba, mucho de manos, en las puertas, no brincaba, Luis tuvo, que chicharriando, ahí tenemos, a esta, bonita ejemplar, que lleva, por nombre, la pilinga, ahí se lleva, esta carrerototota, con todos los partidos, ahí se lo ando, toda la cuadra, piñala, la piñata, García, una rayota, más al tigre, vámonos, arre, con la que va, ahí está, la pilinga, ahí se lo ando, al buen amigo, ejemplar, al yoki, de cabecera, esta bonita cuadra, a la planchita, vámonos, con esta sensacional carrera, aquí tenemos entrando, al chaparro, por el lado de la contrabara, ahí está, el chaparro, carrera, de fiesta, aquí, en la, el carril, la palma, de parras, de la fuente, coahuila, ahí está, el chaparro, y de este ladito, tenemos entrando, a la sicaria, ahí está, está bonita, llegó aquí, por nombre, la sicaria, que se va a venir, por el lado de la bar, carrero, totota, pactada, aquí en estas, carreras de fiesta, de parras, de la fuente, coahuila, aquí en el carril, la palma, vámonos, compadre, recuerde, corre la voz, que llegaron los videos, de salvador, veloz, arre, con la que va, van rumbo, a puertas, son bonitos ejemplares, para deleitarnos, con esta, carrero, totota, no apta, para cardíacos, entre la sicaria, y el chaparro, y Dios patrocinado, por nuestros buenos amigos, de carnicería, Gómez Palacio, ladies bar, el padrino, fumesa, clínicas, clínicas, y elito son, son instantes, vámonos, pues compare, arre, con la que barre, chorro, vámonos, con esta sensacional, carrera, entre la sicaria, y el chaparro, la sicaria, que se va, a venir por el lado, de la vara, y se va, encerrar en el cajón, número uno, el chaparro, se va, a venir por el lado, de la contra vara, y se va, encerrar en el cajón, número tres, 200 barras, 200 yardos, perdón, la raya, pactada, esta sensacional, carrera, carreras de fiesta, aquí en el carril, la pan, son instantes, están adentro, recuerde, corre a la voz, que llegaron los videos, de salvador veloz, son instantes, son instantes, corre con la que barre, se vinieron, viene la sicaria, viene el chaparro, mira más que carrerota, la sicaria, el chaparro, la sicaria, ahí está, carrerota, vamos a ver la repetición, en cámara lenta, arre con la que barre, compadre, y en poco tiempo, el morito, cuántas bocas, ha callado, y un saludo, a Carlos Sábalo, médico veterinario, y al compa, de navajas, en pedriceña, Durango, en el carril, la capilla, de la cuadra, de la pinta, allá fue, chorreó, al cantinflas, y la zarín, en las riendas, se retrataba, allá arriba, luego siguió, con el gringo, en San Jacinto, jugaba, bueno pues estamos aquí, con nuestros buenos amigos, de Cuálal Borral, triunfalmente, se lleva la victoria, el sicario, ya le andaban dando, el otro, la sicaria, le andaban dando, el otro fallo, al chaparro, el Javier, pero ahí está, contentos, por esta bonita victoria, ahí está, arre con la que barre, chorro, vámonos, bueno ahí está, la sicaria, se lleva hasta carrerototota, hablando toda la cuadra, borra una rayota, esa es la que le han de comer al cobayo, ahí está, ahí está la sicaria, la llevo, vámonos, arre con la que barre, arre, 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 y yo patrocinado, por nuestros buenos amigos, de Hielito, Sonray, vámonos, y allá está, vámonos con otro super carrerón, en donde aquí hace, arriba la tendra, ahí va la coronita, montada por la plancha, galindo, ahí está, la famosísima Kendra, bueno, pues corre carrerota, de puritita el hombre, en este bonito, carril a palma, en donde, aquí hace su arribo, la coronita, y la Kendra, carrerota, pactada ahí, en 200, ahí está, la coronita, montada por la planchita, y la Kendra, ya en su última vuelta, de calentamiento, en esta bonita, tarde, calurosa, carrerota, entre, la coronita, y la Kendra, una carrerota, de puritita el hombre, ahí las, como siempre, las cuadras, de la coronita, de cuadra del charro, y la Kendra, de cuadra, pamaflex, son instantes, instantes, para ver esta bonita, carrera, ahí la coronita, puerta 1, y la Kendra, la puerta número 3, la coronita, en la Kendra, señores, 10 segundos, la coronita, y la Kendra, y la Kendra, y la contra vara, 75 y 200, diernos, ahí, 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 carrero, totota, carreras, 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 con la que barre, carreras, patrocinadas, por nuestros buenos amigos, de, eh, Teddy, el padrino, la corona, ahí está, la corona, vamos a darle la petición, en cámara lenta, qué carrerosa, hay que ser conocedor, para cuidar a un caballo, de la cuadra, de la cuadra, dos putrillos, al bloque, a Roo sacaron, o le encontraron, el cuido, y ahora, les está ganando, aunque vendieron, al cuacón, chuiperes, también, Juanito, que sus bolsas, leen la compra, y se integran, al equipo, bueno, pues, estamos aquí reunidos, con nuestros buenos amigos, de Cuara, el charro, que se llevan, esta bonita victoria, con este tremendo, guión, que lleva, por nombre, de la coronita, ahí está, todos se ponen, muy contentos, para la foto, de la victoria, y del recuerdo, ahí está, arre, con la que barre, ay, 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 pues, qué bonito, lo bonito, seguimos en el bonito ambiente, el carrerero, con nuestros buenos amigos, de Cuara, el bandido, que aquí se hacen presentes, que no se pierden, ni una carrerita, ni una carrera, tampoco en YouTube, ahí en Sabado de los Depotes, ahí está, arre con la que barre, muchachones, ay, 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 pues, empiezan las emociones fuertes, carreras nocta, para cardíacos, con estas sensacionales, carrero, totototototas, entre, cuadra rancheros, y cuadra basaldúa, ahí tenemos a nuestro hermano, la planchita, con la, con la cómica, y de este lado, tenemos a la chiquitina, de Cuara Rancheros, solo para el trainer, Manuel Elizalde, que está encargado de coordinar, esta bonita, carrerotototota, de puritita alumbre, ahí está, la chiquitina, la consentida, y la reina de parras, esta, va a estar, piloteada, por nuestro buen amigo, Rollábalos, el llavero, son los instantes, instantes, para ver esta sensacional carrera, que promete, estar de puritita alumbre, ahí está, nuestro muy buen amigo, Rollábalos, en los lomos, de este bonito ejemplar, que lleva por nombre, la chiquitina, bueno, y acá, de este lado, están los cuadros, los flacuaches, que se hacen presentes, en estas bonitas carreras, de aniversario, aquí en Parras, Coahuila, ahí está, arra con la que barre, y con la que trabaja bien, ahí está, arra, pues ahí tenemos, la entrada de esta, bonita, la chiquitina, llegó, aquí lleva la cósmica, la cómica, el cuadro basaldua, saludos a la familia basaldua, bueno, y de este lado, tenemos, a la tremenda chiquitina, que viene por su segunda vuelta de calentamiento, son instantes, instantes para ver esta bonita carrera de la tarde, aquí en el carril de la palma, en Parras, Coahuila, carrera de aniversario, qué bonitos ejemplares, llegan a este bonito carril amigo de la palma, ahí seguimos viendo al ejemplar de cuadra basaldua, saludos a toda la familia basaldua, que vienen a traernos estos bonitos ejemplares, estos finos, hermosos y poderosos ejemplares, ahí está, y ya rumbo a puertas, a la tremenda chiquitina, saludos a toda la raza de cuadras rancheros, que también traen bonitos y finos ejemplares, a esta bonita pista de la palma, vámonos pues a rumbo a puertas, y vamos a ver con lujos de detalles, estas bonitas carreras, carreras patrocinadas, por nuestros buenos amigos, Yalito, Sonrides y Clínicas, Clínicas, son instantes, instantes, Ahí la cómica va, en la puerta número 3, en la contravara, en la puerta número 1, la chiquitina de cuadras rancheros, 2.50 Dalia, ¿2.50 Dalia, estás en vivo? Bueno, pues a un instante, para ver esta bonita carrera, no apta para cardíacos, en donde, la chiquitina, en la puerta número 1, este es su entrada, ya para venirse, en esta bonita carrera, puerta 3, la cómica, la cómica, y la puerta número 1, la chiquitina, no estoy, no, 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 gracias, ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Con instantes, instantes La chiquitina, puerta 1 Y la puerta número 3, la cómica La saluda contra rancheros ¡Cala, no estoy! ¡Vamos! ¡Barre con la que barre! Carrera patrocinada por Lady Valpa ¡Qué buen encuentronazo! ¡Fuda cómica! ¡Fuda cómica! ¡Fuda cómica! ¡Le sacaron el aire! ¡Vamos a ver la repetición en cámara lenta! ¡Esta bonita carrerota! ¡Atranzado! Cuatrocientas yardas fueron Cuando al judio le ganaron Le bloquearon en las puertas Le brincaba atrasado Y no fue su primer carrera Que al equipo les pagaron Tartanero y conejita Y hasta la ceci perdieron Los que pidieron revancha Y ya no pudieron con él Y ya no dio hoy La coqueta La perla de la... Hizo y deshizo en este bonito carril Con la tremenda cómica Ahí se están esperándola Para que la traigan Para la tradicional Foto del recuerdo Cuadra Basaldúa Pues ahí están Acomendose Esta bonita cuadra de Cuadra Basaldúa Para la tradicional foto del recuerdo Ahí está Con la tremenda cómica Todos contentos por este bonito triunfo De la Cuadra Basaldúa Con tu chiquitina Ahí está ¡Arre con la que barre! Bueno, seguimos con el bonito ambiente carrerero Aquí de nuestros buenos amigos Como siempre se hacen presente En este bonito carril amigo de La Palma Ahí está ¡Arre con la que barre! Bueno, pues este bonito ambiente carrerero Se debe a toda la gente bonita Que nos visitan Y que vienen a disfrutar De estas bonitas carrerotas Aquí tenemos a nuestros buenos amigos Del Caprich Que se hacen presentes Ellos hay fieles seguidores De la página de Salvador de los Deportes Ahí está Cuadra Capricho presente ¡Arre con la que barre! Carrerota de Puritita Lumbre Donde La Clave 7 se hace presente En este bonito carril Son instantes Instantes para ver ahí La Clave 7 Iban a jugar por ahí A la Una y media Pero la regresaron A este horario Ahí va La Clave 7 Contra la Simona Bueno, pues están adentro La Clave 7 Contra la Simona La Clave 7 En la puerta número 1 Y la Simona En la puerta número 3 Carreras patrocinadas Por nuestros buenos amigos De Canecerías Gómez Palacio Están adentro Están adentro Hay carreras patrocinadas ¡Arre con la que barre! Carreras patrocinadas Por Klikas Klik Se vinieron Se vinieron Viene la Clave Viene la Clave Viene la Simona Simona La Mona La Clave Ahí está La buena clave Vamos a ver la repetición En cámara lenta ¡Qué carrerota! No lo traen al cielo Dicen la señora Ceci Cuando lo miran a correr Yo aquí lo espero en la meta Pa' retratarme con él Los ojos del bloque en Arrow Son de apellido González En el tiempo Y Roberto Nunca han sabido rajarse Fui con Pablo en Oklahoma Están listos pa' posarle Juanchito se fue pa'l cielo Era un integrante más Con musica y sus caballos Lo llevan a sepultar El bloque en Arrow Ese día Lo acompañó hasta el final Bueno pues aquí estamos unidos Con nuestros buenos amigos De Cuadra Laberinto Muy contentos Por este bonito triunfo En donde la Clave 7 Se lleva Esta bonita carrera Esta bonita victoria Y todos se ponen Para la tradicional foto Del recuerdo Ahí está Arre con la que barre Échale mi re Seguimos en este Bonitamente carrerero Aquí tenemos A toda la racita De Matamoros Le mandamos un saludo De Matamoros Con vida para el mundo Ahí está Arre con la que barre Bueno pues tenemos aquí Este bonito ejemplo Que lleva por nombre El búho de Cuadra Santa Rita Si no me equivoco En unos instantes Ya va Ahí su compromiso Santa Rita Pérez Que va contra la diabla De Cuadra de Cuadra TG Pues vamos a disfrutar De esta bonita carrera De la tarde En donde quizás Se presente el búho De Cuadra Santa Rita Ya va rumbo a puertas En el compromiso Que tiene ahí Con la diabla de Cuadra TG Bueno pues Se parece Al búho Se viene solo Porque el otro Contrincante No llegó Aquí a la pista Esperemos que se encuentren bien Y pues vámonos A ver este puertazo Al tremendísimo Búho de Cuadra Pérez Santa Rita Vámonos Arre con la que barre Viene solo el búho Viene solo Viene solo Viene solo El búho de Cuadra Santa Rita Ahí está Ahí quedó Para la historia Vamos a ver la repetición En cámara lenta Porque está muy dudosa Esta carrera Bueno pues Síguela en bonito ambiente Carrerero Y estamos con nuestros Buenos amigos Que vienen directamente De Saltillo y Monterrey Acompañando a la Cuadra TG Está sensacional Y bonita cuadra De ahí a Monterrey Que viene Aquí a este carril La Palma Ahí está Arre con la que barre Pura gente fina Ahí está Bueno pues Vamos a esta siguiente carrera Aquí tenemos Entrando a la Chispa Ahí está La Chispa Que va por el lado De la Contra Siguiente carrero Totota Aquí en el carril La Palma Carreras de fiesta Ahí está La Chispa Y de este ladito Tenemos entrando Al jornalero Ahí De Cuadra Los Podrillos Montado por el buen amigo Royabalos El Llavero Ahí está El jornalero Que se va a venir Por el lado De la Vara En esta carrera Totota De pura lumbre Aquí Carrera no apta Para cardíacos Vamos a ver Que les depara El destino Estos bonitos ejemplares Vámonos Comparar Arre con la que barre Y con la que trapea También Vámonos pues Con esta sensacional Carrero Totota Carrera de las estelares Carrera entre este duelo Entre Cuadra Basaldúa Cuadra Los Rancheros Por malero Por el lado De la Vara Se va a cerrar En el cajón Número 1 La chispa La chispa De Cuadra Basaldúa Se va a cerrar Por el cajón Número 3 En la Contra Vara 200 yardas La raya Pactada Esta sensacional Carrera Ha sido patrocinada Por nuestros buenos amigos De Fumesa Las leyes Para el padrino Están adentro Son instantes Son instantes Arre con la que barre Se vinieron Viene la chispa Viene el jornalero Viene el jornalero La chispa El jornalero ¡Aita! Carrero Tototototota Vamos a ver La repetición Comparé De este Carrero No, no, no En super cámara lenta Arre con la que barre Comparé Miren nomás El ambiente Que se vive Aquí en este bonito Carrero La Palma Carrera de fiesta Vámonos Arre con la que barre Y con la que trapea También ¡Chorro! Al compadé El bajo sexto Cantaremos un corrido De un caballo muy ligero Que le apodan el bandido Respetado en varias partes Porque jamás ha perdido Ese caballo famoso Su dueño Ignacio Rodríguez Como han ganado dinero Vicente y Tomás Martínez Les gusta ver al caballo Corriendo por los carriles Pues ahí tenemos este bonito triunfador Este ejemplar Que lleva por nombre El jornalero De cuadra Dos potrillos Cuadra rancheros Una rayota más Altigueres Una triunfo más Para este bonito ejemplar Aquí en el carril La Palma Ahí se te pone Para la foto El recuerdo Toda la gente Cuadra rancheros Y cuadra dos potrillos Vámonos Arre con la que barre Ahí está El jornalero Ahí tenemos al representante De cuadra TG Ahí montado y piloteado Por el buen amigo Dante Guajardo Ahí está Cuadra TG En este ladito Tenemos al representante De cuadra maravillas Ahí montado y piloteado Por el buen amigo José Ángel Huerta La leyenda viviente José Vámonos Van rumbo Puerta Arre con la que barre El rey Se va a venir Por el lado de la barre Vámonos pues Con esta Sensacional carrero Totota Carrera aquí En el carril La Palma De Parra De la Fuente Coahuila Donde vamos a estar viendo A ese bonito ejemplar Que lleva por nombre El rey De cuadra Maravillas Se va a encerrar Por el cajón Número uno El lado de la vara El huracán Se va a venir Por el lado De la contra vara Y se va a encerrar En el cajón Número tres Son instantes Son instantes Para vivir Esta sensacional Carrero Totototota A diez segundos Con los cincuenta Recuerde Que estos videos Son patrocinados Por nuestros buenos amigos De Hielitos Sunrise Hielitos Turmét Los buenos amigos De Ladies Bar El Padrino Ubicados ahí En Francisco Imadero Fumesa Fumilación Y Sanitización Mesa Son instantes Son instantes Está dentro El huracán En la puerta Número tres Va a ser lo mismo El Rey En la puerta Número uno Carreras de fiesta Aquí en el carril La Palma Mandando saludos A toda la gente De aquí de Monterrey De Fort Worth Texas Al señor Cosío Viedo Ahí está el saludo Cordial Arre con la que barre Al gato y a su mujer Te hace el saludo Tony Santa Pero Totota Vamos a ver la repetición En cámara lenta Compadre Arre con la que barre Y con la que trapea También Chorro Tiene la frente rayada Color alazón dorado Cuatro herraduras de acero Cuánto polvo Han levantado Han ganado Tantos miles Que hasta ni los han contado No despedis cariño Y cinco veces al rayo Dos veces al japonés Lo despediste en la raya Y quieren este colote Pues ahí tenemos a esta Bonita ejemplar Que lleva por nombre El huracán De cuadra TG Que se lleva hasta Carrero Tototo Ahí se pone Para la tradicional Foto del recuerdo Salvando toda la cuadra TG Una rayota más Al tigre Arre con la que barre Vámonos Acordándole a nuestros Buenos amigos Patrocinadores De carnicerías Bómez Palacio Clínicas 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 Ahí está El huracán De cuadra TG Vámonos Ahí está Y de este ladito Tenemos entrando Al nuevo domingo Ahí está Al nuevo domingo Por el lado De la contra vara Arre con la cabarra Bueno pues aquí tenemos Entrando al vaquero Que va por el lado De la vara Ahí está El vaquero Y de este ladito Vámonos 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 En esta carrera Totota Entre el vaquero Puerta 1 Y el nuevo domingo En la puerta número 3 200 yardas Están adentro Son instantes Son instantes Arre con la cabarra Se vinieron Vámonos 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 a todos les han dejado, las narices empolvadas. Ya llevan nueve ganadas, habrá una de Tecolote, ahora se llama el bandido, antes era el cefalote, pero si sigue ganando, se va a llamar el azote. Dichosos los corredores, que te han corrido derecho, Mingo, Gonzalo y Julián, algo guardanero. Este estacional abierto de 50 yardas, abierto de purititita, no es no apta para cardíaco, vamos a ver que les depara el destino, este estacional abierto, de pronóstico reservado, cuadra TG, cuadra Rancheros y cuadra Maravillas, y dio patrocinado por los seguros amigos de Clínicas Clirequi, Carnicería Gómez Palacio, Ladies Bar, el Padrino, Fumesa y Yelito Sonras. Vámonos, recuerde, corre a la voz, que llegaron los videos de Salvador Veloz. Arre con la que barre, chorro. Aquí tenemos entrando al ejemplar de cuadra TG, ahí montado, piloteado por el buen amigo Dante Guajardo. Ahí está, cuadra TG. Se va a ir por el cajón número 3. De este ladito tenemos entrando el representante de cuadra Maravillas. Con este sensacional abierto a 50 yardas, ahí está. Cuadra Maravillas montado por el buen amigo José Ángel Huerta, la leyenda viviente José. Cuadra Maravillas montado por el buen amigo José Ángel Huerta, ahí está, cuadra Maravillas. Abierto a 50 yardas. Vámonos. Arre con la que barre. Recuerde, corre a la voz, que llegaron los videos de Salvador Veloz. ¡Chorro! ¿Amarro, niño? Sí. ¿Lo voy a amarro acá? ¿Ustedes amarro, güey? Sí. ¡Abranle, la amarra! ¡Abranle, junto! ¡Buero! ¡Abranle, junto con las puertas! ¡Abranle, primero esta página, primero el mío! ¡Abranle, primero! ¡Abranle, primero! Vénese, junto. Ya casi vengo. ¡Abranle, primero! ¡Abranle, primero! Desencional abierto de Puri Titi Tita Lumbre, aquí en Pista La Palma, carrera de fiesta aquí de Barra de la Fuente Cuahuila, Puebla Mar. Cuadra tejer en la puerta número 3, ¿está bien? Cuadra tirerón en la puerta 2. ¡Uno! Está adentro y va a ser lo mismo, Cuadra maravillas en la puerta número uno 50 yardas Y dos patrocinados por nuestros buenos amigos De Ladies Bar El Padrino Fumesa y Yelito Sonray Suscríbase en la página Salvador Velos Deportes Corra la voz que llegaron los vizos de Salvador Velos Para adentro Está rico ¡Parece el dinero! 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 ¡Miren nomás! ¡Qué carrerón! ¡No, no, 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 no! ¡Es la gente que se vive aquí! En el carril de La Palma ¡La Palma! Aquí en Parante Coahuila Vamos a ver la repetición en Ultracámara lenta, compadre ¡Arre con la que barre y con la que trapea también! ¡Chorro totote! En un rancho escondido Estado de Michoacán Donde han nacido estos hombres Que les encanta jugar Es la cuadra del Chapulín ¡Muy firme es para apostar! ¡Te amarró una gran carrera! ¡Cuatrocientas varas jugaron! Ahí tenemos al tremendo Fantasma G Que se lleva hasta Carrero Todo está este sensacional abierto En cincuenta yardas Ahí se pone la cuadra maravilla Y con este bonito ejemplar el Fantasma G Para la tradicional foto del recuerdo ¡Una rayota más al tigre! ¡Amanos! ¡Arre con la que barre! ¡Ahí está el Fantasma G ¡Viva patrocinado por nuestros buenos amigos de Carnicería Gómez Palazzo! ¡Vámonos pues con esta sensacional carrera parejera! Aquí tenemos entrando a La Chabela Que hace su entrada aquí por el lado de La Vara Que va a ir en contra del Perri ¡Ahí está La Chabela! La Sierra pactada Doscientas yardas Carreras de fiesta aquí en el Carril La Palma ¡Vámonos! ¡Arre con la que barre! Bueno y de este ladito tenemos entrando al Perri De Cuadra de Tres Potrillos Montado por el buen amigo El Jarocho Solo Veracruz es bello ¡Ahí está! El Perri que se va a venir por el lado de La Contra Vara En contra de La Chabela Trescientas... Doscientas yardas Perdón Doscientas yardas La raya pactada está sensacional Carrero Totota Van rumbo a puertas dos bonitos ejemplares Vamos a ver que les depara el destino En esta sensacional carrera A doscientas yardas ¡Vámonos compadre! ¡Chorro! ¡Vámonos compadreло! Somos con esta sensacional carrera TOTOTOTOTA ¡ resulting en el equipo que le pede! El Perri La Chabela Así que vamos El Perri por el lado de La Contra Vara Se va a cerrar en el cajón número tres La Chabela por el lado de La Vara En el cajón número uno Doscientas yardas La raya pactada está sensacional Carrera Recuerde, ¡corra la voz! Que llegaron los videos De Salvador ¡Melo! ¡Son listños! ¡Son listños! Son listños ¡Son listños! ¡Son listños! Están adentro Por un instante, se me hace que van a bajar Ahí está, vámonos Video patrocinado por nuestros amigos de Legis Valles Padrino Están adentro El Perry y la Chabela Barre con la que barres Te vinieron Viene el Perry Viene la Chabela Viene el Perry La Chabela El Perry Ahí está Carrero Que Carrero No, no, no Vamos a ver la repetición Compadre En ultracámara lenta Viene nomás El día de hoy aquí En la rienda se las fue ganando El Chapulín es ligero Ya se los ha comprobado Porque no colocó la vara Para ganarle al contrario Y Jorge Medina contento Con su cuadra celebrando Diciembre del 2006 Recuerdo muy bien la fecha Donde corría el Chapulín Y empezaba su carrera Donde a gran velocidad Te la ganaba la mona Y un saludo a la cuadra del Chapulín Especialmente al señor Jorge Medina Y Roberto Medina Y Roberto Morales También para Rolando Y al Junior Miguel Tenemos a la tremenda Chabela Que se lleva hasta Carrero Totototota A la cuadra Saludos A la cuadra Cuadra San Judas Una rayita más al Tigre Vámonos Ahí está La Chabela Arre con la que barre Bueno pues ahí tenemos A esta tremenda yegua Que se lleva por nombre La Chabela Ahí salvando Está la cuadra San Judas Una rayita más al Tigre Ahí está Vámonos Arre con la que barre Con esta siguiente carrera Aquí tenemos entrando La algodonera De cuadra dos potrillos Montada por el buen amigo Roya Valosel Llavero Ahí está la algodonera Ahí tenemos entrando Al representante de cuadra TG Que lleva por nombre El Mamut Montado por el buen amigo Dante Guajardo Ahí está El Mamut Que se va a venir Por el lado De la barra Arre con la que barre Van rumbo a puertas Estos bonitos ejemplares Carrero Nononas Ahora Aquí en el carril La Palma Carreras de fiesta En Parra De la Fuente Coahuila Donde el Mamut Se va a venir Por el lado De la vara La algodonera Por el lado De la contra Vámonos Van rumbo a puertas Vídeos Patrocinado Por nuestros buenos Amigos De Fumesa Clínicas Clínicas Y Carnicerías Gómez Palacio Y Editos Horrath Ladies Vara El Padrino Arre con la que barre Compar Vámonos Pues con esta Sensacional carrera Entre la algodonera Y el Mamut Algodonera Por el lado De la contra Vara Se va a encerrar En el cajón Número 3 Vamos por el lado De la vara En el cajón Número 1 225 yardas La raya Para que Esta sensacional carrera Están adentro Son instantes Son instantes Recuerde Corre a la voz Que llegaron Los videos De salvador Están adentro Vamos Y la algodonera Arre con la que barre Se vinieron Se vinieron No más que carrero Totota Viene el mamut Viene el algodonera Viene el mamut Viene solo el mamut Ahí está Carrero Totota El mamut Vamos a ver La repetición En cámara lenta Arre con la que barre Chorro Corre al Chapulín Empezaba su carrera Donde a gran velocidad Te la ganaba la mona Y un saludo a la cuadra El Chapulín Especialmente al señor Jorge Medina Y Roberto Morales También para Rolando Y al Junior Miguel Omar Y también para el bar Don Chuy Y puro Michoacán La cuadra Del Chapulín En tu entraja Y en copano Donde se juega El honor De sus mejores caballos Con su pastor Siempre firme Para seguirles copando En esta carrera extraordinaria El ratón Viene por el lado De la contra ¿Contra quién van a ir ustedes? ¿Cómo se llama la otra? ¿No sabe? En este ladito Tenemos entrando Al clavito 150 yardas La raya Para esta sensacional Carrera extraordinaria Aquí en la pista La Palma Vámonos Arre con la que barre Esta carrera Ya no alcancé A prender La GoPro La GoPro Vámonos Pues con esta sensacional Carrera extraordinaria Donde el clavito Se va a venir Por el lado De la vara En el cajón Número uno El vaquero Por el lado De la contra vara En el cajón Número tres Son instantes 150 yardas Están adentro Clavito Puerta uno Rato puerta tres Arre con la que barre Se vinieron Viene el clavito Viene el ratón El clavito El ratón Ahí está Carrera Vamos a ver La repetición En cámara lenta Arre con la que barre Chorro Se llama la tequilera Orgullo de la fortuna La conocen por ligera Eso no se pone en duda Aunque llego a doce añera Es muy veloz de pezuña Los que la han visto correr En mi región lagunera Saben que es muy veloz No se le... Ahí tenemos a este bonito ejemplar Que lleva por nombre El ratón Que se lleva hasta Carreroto Todo está ahí saludando Toda la cuadra Calderón Una rayita más Al tiguer Mirámonos Arre con la que barre Ahí está Seguimos en este bonito ambiente Aquí Carrerero En Parra de la Fuente Con nuestros buenos amigos De Cuadra 4 Viento Ahí está Arre con la que barre Como no va a ser valiente Si trae sangre de Durango Estamos entrando a la media naranja De Cuadra Maravilla Aquí tenemos a la media naranja De Cuadra Maravilla Hasta ahí piloteada Ahí por el buen amigo José Ángel Huerta Ahí está Nos levanta a todos los patrones dueños Yo esta bonita Llego aquí yo por nombre De la media naranja Arre con la que barre Y aquí ladito Tenemos a la damiana De Cuadra 4 Viento Piloteada ahí por el buen amigo Rollaba los hombres Bueno pues vámonos pues Con esta sensacional carrera Parejera Entre la Daniela Que se va a venir por el lado de la vara En el cajón número 1 La media naranja Por el lado de la contra vara En el cajón número 3 Son instantes 300 perronas yardas Se pactaron estas bonitas Ejemplares aquí en la pista De La Palma En Parra, Escovila de la Fuente Carreras de pie Son instantes Recuerde Corra la voz Que llegaron los videos De Salvador Están adentro Son instantes Son instantes Carrera no opta Para Cardiacos Están adentro Corra la voz Que llegaron los videos De Salvador Arre con la que barre Se vinieron Viene la media naranja Viene la Daniela Viene la media naranja Viene la media naranja Sola la media naranja Ahí está Carrero Tototototota La media naranja La media naranja Arre con la que barre Vamos a ver la repetición En cámara lenta Corre estamos bien al tiro Al compá Rodolfo Viramontes Con él fue el primer triunfo obtenido Se hizo costumbre llegar primero Compá Chalo estoy agradecido Ya son muchas victorias Les digo State Derbys También grado uno Ya he batido Tres récord de pista Y la verdad No se me ha subido Al contrario A mi Dios Yo le pido Que me cuide De todo peligro Con la humildad Siempre por enfrente Así se la navega El muchacho Soy Santiago Méndez Pa' servirles Agradezco a quien Me echó la mano Los favores Nunca se me olvidan Relojes Ahora andamos Dronando Ah Que carrerota De puritita Lumbre Nos hemos aventado El día de hoy Y cerramos con broche de oro Con esta bonita yegua Que lleva por nombre La media naranja En el cual se lleva El triunfo Con la Daniela Un reto ahí Establecido En 300 yardas Ahí en este bonito carril Amigo de La Palma Donde hace La innovación De este bonito Carril Ahí estamos viendo Ahí estamos viendo A nuestro buen amigo Josia A queréndose acomodar Para la foto Del recuerdo Ahí están nuestros buenos amigos Érico Pérez Nachito Pérez Toda la comitiva De la cuadra Maravillas Ahí estoy ya lista Para la foto Del recuerdo La media naranja La media naranja Toda la cuadra Contenta por este bonito Triunfo De cuadra maravillas De tres Se llevaron dos De matamonos Para el mundo Compares Fuera raza melonera Ahí está Arre con la que barre Bonita estampa De la victoria Ahí está Vámonos